Bienvenidos al canal. Para La Peña Nueva, yo soy Lara y junto a mi pareja Esmael vamos a camperizar de forma casera una Ford Transit aquí en España. Mostraremos el proceso entero paso a paso para que vosotros veáis que sí que es posible camperizar una furgoneta con nada de experiencia. Eso sí, no quita que vaya a haber varias cagadas. Pero bueno, vosotros tenéis el lujo que podéis aprender nuestros errores. En el episodio de hoy explicaremos cómo hemos afrontado nuestro problema de óxido. Que quede claro que lo mejor es llevárselo a un chapista, mecánico y que te lo arregle él. Pero te sale a miles de euros. Por eso a mí me pareció buenísima idea, con cero experiencia haciéndolo, ponerme yo a arreglar los boquetes de mi furgo. Así que si os interesa, suscribir, uniros a la pandilla y dentro vídeo. Ignorar ahora mismo mis superfinchas porque claro, lo primero que se tiene que hacer cuando te compras una furgoneta es limpiarla. Así que yo creo que nos vamos a pasar la próxima semana limpiando, arreglando el óxido. Hola, soy Lara del futuro riéndome de la Lara del pasado. Una semana dice, mentira, tardamos un mes en hacer este proceso. Primer error del día, no subestiméis la cantidad de trabajo que es camperizar una furgoneta. Pero vamos a empezar por fin el proceso de camperización. Lo primero que hicimos es tardar una hora y media en quitar el suelo de la furgo, ya que pesa un porrón. Pero eso sí, os recomiendo que os lo guardéis, ya que os va a servir como plantilla para el aislamiento del suelo, la madera y el vinilo que decidáis poner. Siguiente paso, limpiar y luego quitar todos los paneles de MDF de la furgo. Dependiendo del tipo de camperización que vayas a hacer, a lo mejor esto luego los puedes reciclar y volver a poner una vez hayas aislado la furgo. O como he explicado antes, usarlos como plantilla para las otras piezas. Y luego nos pasamos el resto de la tarde con agua y jabón limpiando la furgoneta a fondo. Aunque se te vuelva a ensuciar en cero coma, te ayuda a familiarizarte con tu furgoneta. Y en nuestro caso, para empezar el proceso del óxido, la furgoneta tiene que estar limpísima. Sé que me enrollo mucho, pero antes de meterme con el tema del óxido, quería comentaros una cosa súper importante. En mi experiencia, todos los vídeos que he visto en YouTube sobre camperizaciones y tal, por lo general, no te especifican la cantidad de tiempo que le han dedicado a la camperización. Que sí, que a lo mejor te dicen, sí, ha tardado 5 meses, pero tú no sabes si lo han hecho a jornada completa, fin de semana o qué. Entonces a nosotros nos ha costado mucho averiguar cuánto vamos a tardar realísticamente. De ahí que honestamente pensaba que íbamos a limpiar la furgoneta y hacer el óxido en una semana. Pero si te pones a detallar los 20.000 pasos que involucra, te das cuenta que has subestimado tu tiempo. Y por eso os estoy dando este documento maravilloso mágico. En inglés se llama Gantt Chart. En español, pues no sé, Gantt Diagrama, a saber, es un documento de Excel en el que metes todos los pasos que vas a necesitar para tu camperización y te muestra de una forma visual cuándo puedes ir haciendo cada paso, ya que algunos se sobrelapan. El aislamiento lo puedes hacer la misma vez que el rastrelado. Y en otros casos, pues hay que hacer paso A antes de paso B. Como aquí, tener que limpiar la furgoneta antes de meternos con el óxido. Os lo he dejado en el link de la descripción para que os lo descargáis gratuitamente. Este es el que creó Smile y usamos nosotros. Pero usarlo como referencia, o cambiarlo, o lo que queráis. A lo mejor me estoy flipando y no sirve esto para nada, pero bueno, yo pensaba que sería algo bastante útil de tener. Ya como hubiera encantado que la gente que sigo por YouTube e Instagram me dijese exactamente el tiempo que han tardado para hacer todo. Y así hacerme una idea más realista lo que voy a tardar yo. Y ahora toca arreglar el óxido. Yo tengo que decir verdad que tengo ansiedad. No, lo siguiente. Destresa un poco el tema del óxido. No tenemos ni idea. Nos hemos visto un par de videotutoriales en YouTube. Ya nos creemos unos profesionales. Y esperemos que con cero experiencia arreglando óxido podamos hacerlo. Podéis aprender de nuestros errores y llevarlo a un profesional, pagar mil pavos y que lo hagan ellos. O a lo mejor mágicamente lo hacemos bien. Así que desearnos suerte. Todo furgo que te compres de segunda mano va a tener óxido. Pero hay de muchísimos diferentes tipos de niveles. Así que primero vamos a hablar del tipo de óxido y después os voy a decir paso a paso cómo arreglar cada tipo. Nivel 1, o sea, un óxido muy leve y fácil de arreglar. Nivel 2, un óxido un poco más profundo, pero sigue siendo superficial. Y solo vas a tener que sanear. Nivel 3, pues ahí ya empieza a estar más picadito. Ahí vamos a empezar a obtener que usar una fibra de vidrio, masilla, para hacer la forma bien. Y nivel super final boss. O un huevo. Vas a tener que dedicarle un par de días en arreglar. Para el nivel 1, limpias la superficie y luego lijas el óxido hasta que llegues a la chapa viva. Esto lo puedes hacer con papel de lijar en las zonas más recovecos. O para facilitar el proceso te compras unos cepillitos de estos de metal en el Bricomart por Neurípico. Nosotros tomamos una precaución extra y pusimos un destructor de óxido. Pero atentos, el destructor de óxido necesita óxido para destruirlo. O sea, si tú no tienes ni una puntita y todo está súper limpio, no hace falta. Pero nosotros lo usamos como precaución. Eso tarda unos 30 minutos en secarse, lo limpias dos veces con agua y una vez seco le pones una capa de imprimación antióxido. Hay 50.000. Nosotros para el interior de la furgoneta nos compramos el más barato. Pero para la chapa exterior sí que vamos a querer comprarnos una imprimación de spray porque así va a quedar todo mucho más limpio y menos visible. Para nivel 2 es casi el mismo proceso que nivel 1. Pero no puedes usar papel de lijar porque vas a tardar la vida. Necesitas usar los cepillitos estos o si tenéis una rabial también podéis comprar cepillos de metal para ayudaros con el óxido. Tenéis que ver la chapa viva, plateada, reluciente. Pusimos el destructor, dejamos que se seque, lo limpiamos, pusimos capa de imprimación, bla bla bla. Y ahora aquí es cuando se pone la cosa un poquito más divertida. Luego hay otras partes como las de ahí arriba que yo creo que vamos a tener que sanearlo completamente, quitar todo el óxido posible y va a quedar un poquito, un buen agujero yo creo, la cual arreglaremos con fibra de vidrio. Esto, esto de aquí es el antes. Vale. La primera capa quitándolo, te fijas de repente cuánto óxido tiene y luego con la radial hemos ido quitando para tener este acabado. Es que aunque esta parte de aquí, vale, parece que ya lo tiene óxido, al ser negra sí que es. Esto técnicamente todavía es óxido, así que tenéis que usar la radial para quitar todo y si hace agujero, pues agujero. Cuando digo hemos lijado me refiero a que ha lijado Smile. En verdad, pobrecito mío de mi vida. La radial pesa un huevo y estuvo ahí días y días dándole ahí que te pego. Él es una persona que creerme se queja muy poco y estaba saturadísimo. Esto también es una de las razones por la que tardamos tanto, porque también te duele el alma y tienes que saber cuándo descansar. Smile acaba de lijar todo, todo lo que ha podido. Una vez lo quitas todo, lo limpias y ahora vamos a poner un destructor, que lo dejas trabajar una media hora, lo quitas, lo lijas, lo imprimes, lo lijas, lo masillas, lo lijas y luego lo pintas. Así que a ver qué tal nos va. Después de haberle puesto y quitar el destructor, antes de ponernos con la masilla, le dimos una capa de imprimación, la cual dejamos secar 24 a 48 horas. Que por cierto chicos, súper 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 importante. Todos los pasos que hagas, es muy importante que lijas antes del siguiente paso, porque ayuda a que cada producto se agarre mejor a la chapa o a la masilla o a la pintura. Una vez llegado a este punto, tengas un agujero o no, yo recomendaría usar masilla de vidrio, porque has debilitado bastante la chapa de la furgo y así a la hora de pintar va a quedar todo mucho más uniforme y no se va a notar que tiene ahí un muerdo. Para la fibra de vidrio tienes dos tipos, lo tienes en formato tela o en masilla. 100% recomiendo que lo hagáis con masilla, porque aunque pringue más, te da más flexibilidad y un acabado más uniforme. Nosotros donde más barato lo encontramos fue en el Bricomart. Y chicos, no seáis rácanos como nosotros, compraros un bote más grande de lo que pensáis. Porque nosotros nos compramos el pequeñito y no dio pana. Si tienes maña y paciencia, es fácil de usar. Mezclas la masilla con 2% del endurecedor y se lo aplicas a la superficie. Ya, lijada chicos. Pero tener en cuenta que tenéis muy poco tiempo de trabajo. Empiezas a notar la dureza en 3 a 4 minutos. Darle ahí fuerza, eh. Y apretar bien, para no crear cámaras de aire. Y no os preocupéis de los pelitos que sobresalen, que eso luego se lija. Y es mejor ponerle de más, que ponerle de menos. Porque vas a tener que ponerle otra capa otra vez. Después de una media hora, puedes empezar a trabajarla. Y a lijar la masilla. Sorprendentemente la masilla es bastante fácil de lijar. Primero empezamos usando la lijadora eléctrica, para las partes más tochas. Pero es que cuando te vas acercando a la chapa, no es lo suficientemente delicado. Y tienes que hacerlo a mano, chicos. Sí. Todo a mano. Para los que no habéis lijado en vuestra vida, os doy un poco un tutorial de cómo funciona el papel de lijar. Para que la masilla quede súper pulido y que no tenga textura alguna, para que cuando lo pintes y le pongas la capa de imprimación, se disimule entre la chapa y la masilla, es muy importante que lijéis gradualmente. Para los que no tenéis ni idea sobre el papel de lijar, yo estuve 4 años estudiando una carrera de metales, que me pasé esos 4 años lijando trocitos de metal, así que algo sé. Lo primero que tienes que hacer es coger un papel de lijar que sea grueso. Esto, como lo sabemos, en la parte de atrás, de todos los papeles de lijar, te pone un numerito. Y ese numerito, básicamente, te dice como la cantidad de granos que tiene el papel. Si el número es bajo, es más grueso. Si el número es alto, como está aquí, que es 1.500, es mucho más fino. Entonces, empiezas lijando con algo un 50, un 60, un 80, para crear una superficie uniforme. Da igual que tenga un par de huequitos, pero más o menos que le des bien la forma. Luego pasas a un número más alto, nosotros fuimos a 120, y ahí empiezas a suavizar la textura. Pero lo que es el trabajo gordo lo haces con este. Si tú empiezas a ir a lo loco a lijar con un papel muy fino, vas a tardar 3 horas en hacer el trabajo que con un papel más grueso puedes hacer. Así que nosotros empezamos con 50, fuimos a 120, de 120 usamos 280, y ahí 600, 1.500, y luego creo que la última tapa que hicimos fueron 2.500. No seáis tacaños y compraros 5 o 6 trozos de papel distinto, ya que es muy importante hacerlo gradual para tener el resultado que tenéis. Fin de clase sobre papel de lijar. Y por último, para el óxido de nivel Final Boss, es un poco más de lo mismo, solo que se tarda mucho más en lijar y en las partes donde está debilitado se crean agujeros. Y con la radial o con lo que sea, tienes que ir quitando esas piezas. Para que este arreglo sea más permanente, lo mejor sería cortarlo y soldar una plancha de metal. Pero no tenemos ni idea cómo se hace. Y como el agujero tampoco era lo más grande del mundo, un poco a la chapuza pegamos una plancha de metal en la parte de atrás para que hiciese como soporte para cuando pusiésemos la masilla no se cayese, ya que la masilla es líquida y se hunde. Yo no os estoy diciendo que lo hagáis así, solo os estoy diciendo como lo hemos hecho nosotros, dentro de nuestras capacidades. No sé cuánto durará, pero mejor que antes está. Estoy súper triste. ¿Qué pasa, chiquita? No sé. Smile está aprendiendo español. Llego literalmente, sin exagerar, como una hora y media para lijar la masilla de vidrio para hacer esta esquinita. ¿Sabes lo difícil que es? O sea, hacer la forma exacta. Y ha hecho aquí, en plan, mira, está recto por aquí, recto por aquí. Y me dice, Smile, pero Lara, ¿por qué te estás gastando una hora y media para hacer esta esquinita? Si va a ir cubierta. Que aquí va un plástico protector. Y yo me cago en la fe. Sí, él se ríe, pero llevo una hora y media aquí con este trocito. Y hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy. Esto es el máximo que llegamos dentro de nuestras capacidades. Está ya todo lijado, pero nos falta lijar un poquito más con un papel un poco más fino en preparación para la pintura. Para la pintura vamos a usar una pintura en spray. Primero una imprimación y luego es una pintura de aparejo que pondremos al final de la camperización. ¿Por qué? Porque primero tiene que estar en un espacio sin polvo, que esté lo más limpio posible, porque la pintura, el polvo no son amigos. Y también, como todavía tenemos que agujerear el pecho, para meter la claraboya, etcétera, etcétera, tiene sentido el pintarlo al final. Así que de momento está bien como está. Y en el próximo vídeo hablaremos un poquito más sobre el rastrelado y el aislamiento. Que vamos a hacer todo lo posible por usar materiales reciclados y a Smile se le ha ocurrido la mágica idea de usar una cama para el rastrelado de la furia. Que así por lo menos sale gratis. Así que hasta dentro de dos semanas.